Aquí termen las fiestas en Cartagena Estamos en una chiva ¿Es una chiva? Es un bus donde te puedes tomar, es un Pactibus Miren, miren ¿Cómo se llama aquí? La isla de Barro Hola, vamos a comenzar a hacer nuestra visita al castillo ¿Cómo se llama el castillo? ¿Dónde estamos? Felipe San Felipe de Bajas De Bajas En Cartagena Cartagena de Inyaz Ahí se ve la bandera de Colombia Y acá está el castillo Vamos a ver Ro ¿Cuánto nos cuesta? Treinta... Mil Por persona Hágale Hágale pues ¡Vamos! Aquí está sobre todo Cartagena Hágale Estamos en el barrio ¿Cómo se llama el barrio? Getsemaní Getsemaní Cartagena ¿Dónde se habla la bandera de México? Úscala Sí, ahí está la bandera de México Ya la vi Wow, está bien colorido aquí ¿Qué? Está bien bonito esta calle Sí, sí Sí, sí Sí, sí Aquí se armó la fiesta en Cartagena Cartagena La torre y el reloj El reloj Miren esta hermosa torre Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué vamos a hacer esta noche mija? Vamos a ir a un party boom Un tour de Chivas se llama Un tour de Chivas Un camión que se llama Chivas Vamos a... Vamos a ir de cierta Sí, vamos a ir de cierta Sí, vamos a ir de cierta Está en Cartagena el sábado Wow, Colombia Hola a ti, Angélica ¿Qué onda? Estamos en una Chivas Es una Chivas Es un bus ¿Dónde te puedes tomar? Es un party bus Miren, miren Una Chivas Una Chivas Una Chivas Saludos Después de unos cuantos tragos Compraron los souvenirs más caros de Cartagena No se vayan sin sombrero Hola Estamos por empezar un tour Que se llama Cinco Islas Y vamos en bote Y vamos a recorrer Cinco Islas Open Bar Y... Y vamos a hacer snorkel Vamos a ver el plantón En la noche Y ya Vámonos Aquí Al barco Tranquilo Ingritad En la noche Está la isla del amor Con la nuestra dos personas Y salen tres ¡Ahhh! 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 ¿Vas a tomar chaleco? Sí, chaleco. No importa, me encanta, me encanta. ¡Ah! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos al agua! ¡Ciren secos! ¡Agua izquierda en la aparcación! ¡Vamos! ¡Ahhh! 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 Aquí nos sumergimos para ver una de las avionetas de Pablo Escobar, que se cayó muy cerca de una casa que tiene allí en Cartagena. ¡Hola! ¡Hola! ¡Preparada! ¡Preparada! ¡Venga! ¿Dónde estamos? Estamos en una isla. Isla grande, si ya. Isla grande. Acabamos de comer. ¡Ten rico! Probamos el arroz con coco. Estaba por el 3 de aves, y le deseamos. ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡Ey! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Cúbete! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Oye! Tranquilos en la playa viendo el atardecer ¿Qué te parece el atardecer? Estamos en Barru, el atardecer está bien bonito ¿Cómo se llama aquí? Ahí está, de Barru Y ya, se nos sacaba el jugo Aprovechamos el bonito atardecer para tomarnos unas fotitos Después esperamos para irnos hacia el tour de plantón Casi no se ven la foto, pero presencial se veía increíble Al siguiente día nos levantamos súper temprano Porque teníamos que hacer un recorrido de dos horas para llegar a casa en el agua Un hostal en medio del mar Estamos llegando a la casa en el agua Dice, hay señal Hay señal Lloris, levántate ¡Venga, goza! ¡Venga, goza! Lloris, levántate Timpa sabrosa para bailar Qué buena está la timpa Ay, no, 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 no te quiero ir sentar Qué buena está la timpa Ay, ven, ay, ven a gozar Qué buena está la timpa Que yo te dije que venía y me vengo a quedar Qué buena está la timpa Con mi sidro, mi timpa, qué buena está Timpa, timpa Estamos casi en el agua Están llegando parciados Tranquilitos, tomando una pinta colada Y nos está pareciendo muy padre, la verdad Nos está gustando mucho Es relax total Sí, pero no hay mucho sol No tenemos suerte Estoy con mucho sol, más o menos Ya estamos bien negros Bueno, yuri, rojo Rojo y todo Coel, muy bien Casi Chau Ah, chico Guber ¡Vamos! 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 Qué buena está la tipa ¡Qué buena está! Para que bailen pa' que gocen ¡Qué buena está! Que yo te invito pa' mi rumba pa' que goces y disfruten ¡Qué buena está! ¡Qué buena está! Música 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 No puedes ir de aquí Música Andale Música 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 ¿La chido? ¿La chido? Ok. Porque es un hack de que unes dos maletas y te hacen una y así nada más pagas un equipaje. Una documentada. Y ya.